hola cómo están bienvenidas a mi canal y en esta ocasión les traigo el tercer vídeo del ajuar para bebé estos son unos lindos zapatitos o también llamados patucos para bebé tejidos a crochet de 0 a 3 meses materiales lana para bebé antialérgica en los colores de tu preferencia un crochet de 3 milímetros y una tijera comencemos voy a iniciar con un aro mágico levantó una cadena y dentro de este aro voy a hacer 8 puntos bajos 1 voy a jalar la hebra y voy a cerrar con un punto deslizado ingreso el crochet en la primera cadena que levanté y voy a hacer un punto deslizado ahora levanto tres cadenas 1 2 3 lazada y en el mismo punto voy a hacer un punto alto y la secuencia de esta vuelta es dos puntos altos en cada punto en el siguiente punto nuevamente dos puntos altos lazada en el siguiente punto dos puntos altos en el mismo punto y así vamos a continuar toda esta vuelta ya tengo lista esta vuelta tengo un total de 16 puntos altos donde hice las tres cadenas ingreso en la primera cadena y hago un punto deslizado para esta vuelta la secuencia será levanto tres cadenas en el mismo punto hago un punto alto voy aquí al punto de lado hago un solo punto alto en el punto de lado dos puntos altos la secuencia es dos puntos altos un punto alto y así hasta completar toda esta vuelta termine esta vuelta tengo un total de 24 puntos altos voy a cerrar un punto deslizado aquí yo voy a hacer un cambio de color ustedes desean continúan con el mismo color aquí ya tengo mi punto deslizado ingreso crochet paso el punto y hago tres cadenas 1 2 lazada voy a hacer dos vueltas de un punto alto por cada punto que tenga aquí ya no voy a hacer más aumentos voy al punto de al lado un punto alto al punto de al lado otro punto alto voy a hacer esto por dos vueltas luego de haber terminado las dos vueltas de puntos altos voy a cerrar con un punto deslizado para la siguiente vuelta voy a levantar tres cadenas faltando cuatro puntos para terminar uno dos tres cuatro voy a tejer hasta aquí doy la vuelta el tejido levanto tres cadenas y voy a hacer seis vueltas de puntos altos bien el zapatito ya le di las seis vueltas de puntos altos este es el derecho lo que voy a hacer es voltear el tejido esta es la parte de revés voy a cerrar esta parte que viene a ser el talón voy a ingresar aquí el crochet y voy a pasar el primer punto hago un punto bajo voy al lado saco nuevamente otro punto bajo y así voy a ir cerrando y finalmente un punto bajo al terminar de cerrar corto hebra vean cómo va quedando el zapatito falta subir la parte del empeine y tobillo bien luego de haber escondido las hebras esta es la parte del derecho de algún punto deslizado voy por la parte detrás del zapatito aquí voy a encontrar los puntos altos echados ingreso mi crochet saco este punto hago una cadenita salto al otro espacio hago un punto bajo no introduzco crochet de aquí sino aquí donde está la cadena donde es el punto alto echado un punto bajo otro punto bajo aquí otro punto bajo aquí otro punto bajo en la parte de la punta del zapatito ya los puntos altos están de forma vertical introduzco mi crochet y por cada punto hago un punto bajo siempre escondiendo la hebra aquí nuevamente encuentro de vuelta los puntos altos echados a un punto bajo salto aquí un punto bajo ingreso aquí otro punto bajo otro punto bajo aquí otro punto bajo aquí otro punto bajo un punto bajo y donde inicié cierro con un punto deslizado levanto tres cadenas uno dos tres y tejo el punto elástico lazada paso el crochet por delante hago un punto alto lazada paso el crochet por detrás paso crochet por delante paso crochet vamos a ir trabajando esta vuelta y una vuelta más si te gustó este vídeo no olvides darle like suscribirte y compartir hasta la próxima